Bueno, y usted que está en la parte gastronómica, ¿qué tal ve o cómo ve el tema de las cocinas de inducción? Bueno, la verdad me parece formidable. Tengo un único problema, es que como tengo una escuela de chef de cocina aquí en la provincia de Loro, ya compré mis cocinas de Agas, así que tendré que regalarme. Bueno, tendrá que ir, digamos, comiendo, pero presenta las bondades, ¿no? No, por supuesto, que si más que todo es sobre peligro. Usted sabe, el tanque de gas ahí uno puede incendiarse en cualquier momento, y eso pasaba. Pero me parece estupendo. Pensábamos que el arroz no se hacía, no se hacía el cocolón, pero aquí se hace igualito, el cocolón hace todo igual. Y lo bueno es que se hace mucho más rápido. Ah, qué bueno, bueno, eso es importante, ¿no? Ellos que están, digamos, en el día a día. No, es muchísimo más rápido, la cocción, todo, igual, es igual, todo, el sabor, todo es normal. A mí me parece perdiable. Y es más amigable esto con el ambiente, ¿no? Así es. Así es. Le tengo que asegurar la potencia a la agencia de trabajo. ¿Se atendemos la mano diciendo? No, voy a tomar. Este es el único de tecnología porque el fenómeno está hecho material de hidromerámica, que resiste hasta ochenta, ochenta. ¡Gracias! A los pasados, Pablo, Grandadana, gobernador de nuestra provincia, remitamos a través de la señal de C. Un saludo Oscar y un saludo a los gobiernos Y esta es la profesora Especialmente el ministerio es un libro El encimero Ah, que son los que tienen que tener uno El encimero es un gran El encimero es un recorrido El encimero es un recorrido Aquí tenemos un modelito solo de encimero Que puede ser Lo podemos utilizar Así es Ah, está, oiga Para el reloj, ¿verdad? Para el reloj Para el reloj Para el reloj Para el reloj Gracias Gracias